Imagina que entras en una tienda y ves una crema que vale 30 euros. A continuación, al lado, encuentras otra crema que vale 20 euros. Y en tercer lugar, ves una crema que vale 50. Tu decisión es fácil y rápida. Te decides por la de 20. Sales de la tienda pensando que eres un genio. ¿Qué os ha pasado? En este caso, tu cerebro se ha guiado por el primer precio que ha visto y lo ha usado como referencia o ancla para evaluar si los otros son altos o bajos. Y sí, lo que ha pasado es que al final has tomado una decisión basada en información sesgada o incompleta. Este efecto se conoce como el efecto ancla o el sesgo del ancla. También se da dentro de una organización y acostumbra ser más fuerte cuando la persona que establece el ancla es considerada una autoridad en el tema. Es decir, cuando quien establece una referencia es una persona valorada dentro del equipo. Imagina el riesgo que puede correr un consejo de administración o un comité de dirección si la persona considerada como una autoridad en el tema tiene un mal día y propone una idea con un objetivo no muy acertado que además deberá votar el resto. Efectivamente, puede traer graves consecuencias para el negocio. El sesgo de anclaje es un claro limitador de nuestra capacidad de pensar de manera crítica y creativa. Aferrarnos a un punto de referencia puede volvernos un poco memos y hacer que dejemos de considerar alternativas fuera de este marco. Por tanto, para evitar este sesgo conviene considerar múltiples fuentes de información. Fácil de decir, difícil de hacer. Más ideas en el próximo No lo veas. Más ideas en el próximo No.